P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Pomba No hay mancha atrás, olvidas todos los demás No hay mancha atrás, caramba, que P-Pomba No hay mancha atrás, olvidas todos los demás No hay mancha atrás, caramba, que Pomba No hay mancha atrás, olvidas todos los demás No hay mancha atrás, caramba, que P-Pomba No hay mancha atrás, olvidas todos los demás No hay mancha atrás ¡La bobo P-Pomba! Arriba con los manos La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? ¡Porque la locura es perfecta! ¡Comprende! ¡Lago un poco más! ¡Porque la locura es perfecta! ¡Porque la locura es perfecta! ¡Gracias! No hay más ya atrás Olvidas todos los demás No hay más ya atrás Caramba, que bomba No, no, hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no, hay marcha atrás Caramba, bomba No, no, hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no, hay marcha atrás Caramba, que bomba No, no, hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no, hay marcha atrás Caramba, bomba Muchachos La bomba es allá La voz con tu papas Con tu papas La voz con tu papas La voz con tu papas La voz con tu papas